Muy bien Aventura TV, estamos aquí en Asunción en un lugar muy interesante, estamos sobre Séptima y Chile. Es una bicicletería muy interesante realmente de un amigo que es coleccionista, él se llama Ramón Sánchez y nos va a contar un poco acerca de lo que él está realizando acá. Una bicicletería hace muchísimos tiempos, hace muchísimos años que él está con esto y aparte es coleccionista también. ¿Cómo estás Ramón? Contanos un poquitito acerca de lo que tenemos acá, lo que estamos viendo acá también. Restaurás bicicletas antiguas y particularmente me gusta, colecciono bicicletas antiguas también y no pensé que iba a encontrar todas las cosas que vos tenés acá y cómo trabajas. ¿Cómo estás Ramón? Muy bien, muy buenas tardes. Me complace tenerlo acá en mi pequeño taller. ¿Cuántos años ya? Casi 20 años. Yo terminé la facultad y vine a instalarme acá. Y el tema de las chapas hace aproximadamente 35 años que voy juntando. Ya vamos a mostrar en el próximo programa, ustedes van a ver en programas venideros, vamos a hablar netamente sobre las chapas. Están viendo ahí en imágenes lo que son impresionantes. Uno de los mayores coleccionistas y pioneros de chapas de autovehículos del Paraguay. Lo tenemos aquí al amigo Ramón. Hoy vamos a hablar de bicicleta. Contanos un poco, bueno, 20 años que estás con esto. ¿Cómo haces para encontrar, supongamos, ahí estamos viendo en imágenes una chopper que no es Raleigh, es la chopper Hércules, que tengo entendido que la Raleigh le vendió la marca, porque la marca chopper está registrada, son los pioneros en tener. Y la chopper pasó a ser Hércules, ya en los años 70 también. ¿Cómo haces para conseguir, y algo también que la gente tiene que saber, las bicicletas en esa época tenían el cambio hidráulico, entonces era diferente ese sistema, no era el cambio que tiene la corona, ¿verdad? Contanos un poco acerca de eso. Y bueno, estas bicicletas son muy difíciles ya de conseguir los repuestos acá en nuestro país, solamente haciendo traer de Inglaterra, pues ya son todas manufacturas chinas, no son más originales, pero se trata de completar para armar una bicicleta, y tampoco es muy barato armar esta bicicleta. Tienes bastante gasto, ¿verdad? Si uno quiere restaurarlo de primera, ¿verdad? Como tiene que ser la original, es difícil. La original es muy difícil, y se gasta mucho, pero se consigue, se hace traer de Inglaterra y se va completando. Acá es difícil de conseguir repuestos. Yo recuerdo en los años 80, pues esta bicicleta entró en los 70, y en los 80, por ejemplo, solamente aquellos niños que tenían mucha plata tenían. Porque en Ciudad del Este solamente conocí dos personas, dos criaturas que tenían esa época. Yo también tenía 13 años en esa época, y yo recuerdo que había, tenía amigos que tenían 14, 15 años, y tenían este, el precio que costaba, eso era el precio de una moto en la época. Sí, y creo que salía ya por los 50 mil, y el sueldo mínimo era 5 mil. Y nuestros padres no podían comprarnos, porque, te imaginas, 5 mil raníes, vos tenías que comer un mes, ¿verdad? Y 50 mil raníes era el sueldo de un año, prácticamente, sí. Así mismo es. Yo doy gracias a Dios por tener también un amigo como José Rivarola, que él colecciona también esto, y gracias a él pude tener las dos choppers, que era mi sueño en la época, y ahora de grande estoy teniendo, una la chopper Raleigh inglesa, y esta la Hércules, que es la misma chopper ya con la marca Hércules, ¿verdad que está impecable? Está impecable. Yo creo que tendrías que mantener la pintura original, porque eso es lo que marca la historia. Claro, realmente. Eso es lo que marca la historia, la cantidad de personas que habrán usado esa bicicleta, y, no sé, tendría que hacerle un retoque, pulirla un poco y colgarla, pues no es para usar. ¿Verdad? Ya no es más para usar, ya estamos viejos. Ya estamos también para usarla. Sí. Pero genial, si alguien quiere contactar contigo, que tenga una bicicleta antigua, tanto la Feni, la Hércules, lo que sea, las bicicletas grandes que eran de la época, también de Aro 26, todo esto, ¿pueden contactar contigo si te encuentran en el Facebook también para que pueda entrar en contacto? Sí, yo me llamo Ramón Sánchez, estoy en el Facebook, y mi número es 0981 478 973. Y ahí me pueden encontrar. Sí, se levanta bastante bicicleta antigua, no, yo no me quejo, no digo esto, pero es mi pasión. Gracias Ramón, y bueno, ya te vamos a visitar más veces también, y ya en el próximo programa vamos a hablar acerca de las chapas que tenés. Gracias. A ustedes por venir a visitarme tan lejos, muchísimas gracias.